Bienvenidos a esta transmisión de la segunda rueda de prensa del programa Transparencia para la Emergencia, que lideran la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación. Nos acompañan en el auditorio Antonio Nariño de la Procuraduría el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado y el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores. Para quienes siguen esta rueda de prensa a través de la página de Facebook de la Contraloría, los canales de YouTube de la Fiscalía, la Procuraduría y las páginas web, a continuación el Contralor General de la República, el Fiscal General de la Nación y el Procurador General de la Nación anunciarán las decisiones adoptadas en desarrollo del programa Transparencia para la Emergencia. Una vez cumplidos los anuncios, habrá un espacio para responder nueve preguntas de los periodistas que deberán enviar al chat de la oficina de prensa de la persona a quien vayan a dirigir su interrogante. Es importante que el texto se incluya el nombre y el medio que representa. Damos la bienvenida al Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores, anfitrión de esta rueda de prensa. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es muy grato tenerlos acá en el auditorio Antonio Nariño de la Procuraduría General de la Nación, señor Fiscal General, doctor Barbosa, señor Contralor General, doctor Córdoba. Creo que se ha marcado una pauta en Colombia en materia de transparencia, de probidad e integridad que no tiene parangón, que no tiene antecedentes en la historia reciente. Y yo quiero celebrar eso. Y quiero celebrarlo con el ánimo además de que aquí no se trata de entrar a decapitar a funcionarios públicos porque sí, sino que estamos, es en una cruzada precisamente de defensa de los recursos públicos de los colombianos que como todos sabemos son sagrados y en virtud de la crisis son cada día más escasos. Estamos en una cruzada por la defensa del interés público, estamos en una campaña por la defensa de los derechos de los colombianos, fundamentalmente de los derechos económicos y sociales que han sido los derechos más golpeados en esta crisis. Yo quiero destacar además que esta es una prueba de fuego para la descentralización en Colombia. Como nosotros lo hemos venido conversando, aquí se trata es de fortalecer los controles territoriales que nos permitan precisamente evitar que se vulneren los derechos de los colombianos y que se dilapiden los recursos públicos, como lo decíamos en nuestra rueda de prensa del mes pasado en la Fiscalía General de la Nación. Entonces, en ese orden de ideas es importante destacar cómo esto ha sido un trabajo que hemos llevado de la mano con la ciudadanía. Y por eso la invitación de hoy, como lo decíamos en la Fiscalía hace unas semanas, es invitar a los colombianos a que continúen conjugando el verbo denunciar. Hay que seguir denunciando, hay que seguir fiscalizando desde la ciudadanía para que estos recursos públicos se inviertan por los escasos que son en las verdaderas necesidades de los colombianos. Yo quiero destacar cómo esta acción que ha tenido como fundamento, y eso vale la pena recordarlo, una mesa técnica donde se ha intercambiado información y donde hay evidencias que han pasado los filtros penales, disciplinarios y fiscales, nos han llevado a acciones completamente conjuntas. Y esto es lo novedoso. Y por eso, para arrancar, quiero darle la palabra al señor Fiscal General de la Nación. De todas las decenas de acciones que vamos a mencionar en el día de hoy, decisiones en lo penal, en lo disciplinario y en lo fiscal, por lo menos la tercera parte de ellas, implican acciones de las tres entidades, simultáneamente, paralelamente. Otras, por los términos procesales, pues han implicado de pronto primero acciones disciplinarias o fiscales y vendrán más acciones penales, como lo dirá el señor Fiscal General de la Nación. Sin mayores preámbulos, entonces, le cedo la palabra al doctor Francisco Barbosa, Fiscal General de la Nación. Bueno, muchas gracias a todos y a todas las personas que nos están observando, también a través de las redes, a los medios de comunicación. Un saludo al señor Procurador General de la Nación, el doctor Fernando Carrillo, que hoy nos convoca en la Procuraduría, en el marco de esta alianza tripartita que hemos adelantado, al señor Contralor General de la República, doctor Carlos Felipe Córdoba, y decirles que es muy importante para el país que las tres entidades de control estén trabajando de consumo en la protección de los recursos públicos. como se dijo hace tres semanas en la Fiscalía General de la Nación, no se va a permitir que funcionarios públicos, servidores públicos, personas que deben servir al público, se sirvan de los recursos públicos de los colombianos. En ese orden de ideas, la tarea que se anunció hace tres semanas, que planteaba decisiones importantes de las tres entidades sobre la base de indagaciones, sobre la base de procesos disciplinarios que se iniciaban, sobre la base de procesos fiscales, ya tienen resultados y van a seguir teniéndolos en las próximas semanas. La Fiscalía General de la Nación verificó tres mil contratos suscritos desde la declaración de emergencia económica y social en el marco del COVID-19. Mientras los colombianos se encuentran confinados en sus casas, la Fiscalía se encuentra en las calles y los territorios. Tenemos un trabajo muy importante en las calles y los territorios analizando estos contratos en mesas técnicas con la Procuraduría y la Contraloría. Hemos realizado 189 acciones investigativas, 393 inspecciones, 264 órdenes de policía judicial en los 32 departamentos del país. Quiero rendirle también un reconocimiento al trabajo realizado por parte de la Policía Judicial de la Dijín, que nos ha acompañado en estas acciones de forma valerosa, con problemas de movilidad en el territorio, pero en el marco además de una acción conjunta en donde los principios priman sobre los miedos. Como parte de ese trabajo, la Fiscalía General de la Nación solicitó imputaciones y solicitó medidas de aseguramiento contra 10 alcaldes del país por múltiples delitos, entre ellos interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin requisitos legales y diversos tipos de peculado. Los mandatarios municipales afectados con estas medidas son los siguientes. El alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales. El alcalde de Malambo Atlántico, Ruménige Monsalve Álvarez. El alcalde de Sereté, Córdoba, Luis Antonio Renals. El alcalde de Socorro, Santander. La alcaldesa, Claudia Luz Alba Porra Rodríguez. El alcalde de Calarca, Quindío. Luis Alberto Balcero Contreras. El alcalde de San Pedro Valle del Cauca, John Jaime Ospina Loaiza. El alcalde de San Antonio Tolima, Jorge Iván Vázquez Martínez. El alcalde de Guaduas, Germán Herrera Gómez. El alcalde de Palocabildo, Tolima, Nelson Gómez Velásquez. Y el alcalde de Coveña, Sucre, Rafael Antonio Ospina Toscano. A este momento, el alcalde de Guaduas y de Palocabildo fueron capturados y se está en proceso de legalización de captura de estos funcionarios. Otros tres alcaldes serán llamados a interrogatorio en calidad de indiciados. El alcalde de Acacías Meta, Eduardo Cortés Trujillo. El alcalde de Girón, Santander, Carlos Alberto Romano Ochoa. Y el alcalde de Cincelejo Sucre, Andrés Eduardo Gómez Martínez. En el marco de esos procesos, 10 personas más serán llamadas a interrogatorio en calidad de indiciados. Los funcionarios como la jefe de oficina jurídica de Cincelejo, supervisores de contrato, directores técnicos de gestión contractual de esa ciudad, el jefe de oficina asesora de comunicaciones de la alcaldía de Cincelejo, supervisor del contrato en Cincelejo, la exsecretaria de gobierno de Acacías Meta, jefe de contratación de Acacías y contratista de Acacías Meta, en el marco de esos tres llamados a interrogatorio en calidad de indiciados. Del mismo modo, la Fiscalía hará 23 imputaciones y solicitará medida de aseguramiento contra contratistas, intermediarios y diversos funcionarios públicos, dentro de los cuales ya se encuentra capturado el concejal de Tuluá, Carlos Arturo Londoño. En este momento, se están solicitando también las medidas de aseguramiento, las imputaciones con medida de la directora administrativa de la Alcaldía de Armenia, Gabriela Valencia Vásquez, de la secretaria privada del alcalde de Pereira, Mónica Patricia Botero Montoya, del director de gestión de riesgo de Pereira, Alexander López, del secretario de Educación del Departamento de Arauca, William Arevalo, del gerente de contratación de Arauca, del secretario de Gobierno de Palocabildo, Tolima, José Manuel Troncoso, del secretario administrativo de Calarcá, José Winser Garzón, del secretario de Gobierno y general de San Antonio, Tolima, Luis Enrique Polo, y de varios supervisores, representantes legales, contratistas en diferentes municipios del país. En cuanto a gobernadores, la unidad de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, por su calidad de aforados, citó a interrogatorio en calidad de indiciados a tres gobernadores. San Andrés Islas, Arauca y Guaviare. Debe indicarse que en esta unidad existen indagaciones preliminares contra 14 gobernadores. En los próximos días o las próximas semanas, acompañado también del señor Procurador y el Contralor, avanzaremos los avances de estas investigaciones con nuevas imputaciones y medidas de aseguramiento. No se va a permitir que los recursos públicos se utilicen de forma indebida en este país. No es un proceso de linchamiento a funcionarios. Es un proceso de moralización de la acción pública, lo que estamos teniendo en Colombia. Aquí la gente tiene que entender que ser funcionario público implica unos deberes de honrar a la ciudadanía, pero no puede implicar los deberes de desfalcarla y de atropellar y de conculcar los derechos de la gran mayoría de los colombianos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Fiscal General. Ahora tiene la palabra el señor Contralor General de la República, el doctor Carlos Felipe Cordó. Muchas gracias, señor Procurador, por recibirnos la tarde de hoy en tu casa. Estamos muy complacidos de poder acompañarlos, tanto a ti como al señor Fiscal General, y darle un saludo a toda la ciudadanía que nos está acompañando. Decir que simplemente bajo la tutela de los tres organismos es que podemos golpear con contundencia este mal pandémico, como lo dijo el señor Procurador en la alocución pasada, de la corrupción. En ese sentido, quiero contarles que desde la Contraloría General de la República hemos estado revisando contratos celebrados por 3.1 billones de pesos que solamente van hacia el COVID-19 o la atención del COVID-19. De ellos, 2.1 billones de pesos se relacionan con compras de insumos médicos, elementos de bioseguridad y alimentos. Y otro billón de pesos tiene que ver con contratos de prestación de servicios para el apoyo a la gestión de los mismos. Hemos evidenciado presuntos sobrecostos en contratos por alrededor de 420 mil millones de pesos y hemos hecho hasta el momento 227 alertas. De ello, es importante que sepan que hasta el 18 de mayo, con estas reducciones, habíamos logrado beneficios de 25 mil millones de pesos. Y en virtud de nuestras alertas, fueron cancelados contratos por alrededor de 3.200 millones. Debemos decir que solo en los municipios de los departamentos del Quindío y Caquetá no hemos hallado contratos con presuntos sobrecostos. Debemos decir que en seis gobernaciones de las 30 revisadas, no hemos evidenciado sobrecostos aún. Los cuales están Bolívar, Cauca, Rizaralda, Quindío, Caldas y Guajira. De los contratos analizados en 28 ciudades capitales, solo en nueve no hemos hallado presuntos sobrecostos. Hablamos de Valledupar, Bucaramanga, San José del Guaviare, Mocoa, Ibagué, Manizales, Florencia. Y hemos podido ver que las cinco capitales con valores más altos en sobrecostos son, en su orden, Medellín, Cali, Cincelejo, Tunja, como tal. Hemos evidenciado posibles sobrecostos en 84 municipios de 119 examinados. Los más afectados son Florida Blanca, Santander, Sabaneta, Antioquia, Puerto Boyacá, Boyacá y Girón, Santander. La región con mayor riesgo es la región Caribe, donde el porcentaje de presuntos sobrecostos supera el 70%. En un universo de contratos, en el que el 24% tiene relación con la pandemia. Sin embargo, vale resaltar que allí hay 18 municipios que no generaron alertas. Por eso, dentro de nuestras actuaciones, tenemos procesos de responsabilidad fiscal en curso y las diferentes indagaciones preliminares que estamos abriendo por presuntos sobrecostos y detrimentos patrimoniales que involucran recursos por alrededor de 420 mil millones de pesos. Nuestras actuaciones preventivas excepcionales nos han permitido salvaguardar el monto de 25 mil millones de pesos solamente en contratos de alimentación y alrededor de 70 mil millones de pesos en materia de créditos de Finagro. Debemos decir que acabamos de declarar de impacto nacional los hechos relacionados con las presuntas irregularidades en la adquisición por parte de la Unidad de Gestión del Riesgo de 769 mil 677 kits alimentarios por un valor cercano a los 96 mil millones de pesos. Hemos ordenado a la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción que asuma este caso. Hemos abierto 40 nuevas indagaciones preliminares por presuntos sobrecostos en contratos COVID e igualmente a 12 gobernaciones, 10 municipios y 4 entidades de salud. Debemos decir que hemos abierto el proceso de responsabilidad fiscal en el caso de la Armada Nacional que está en curso, un proceso de responsabilidad fiscal por 992 millones de pesos por el posible sobrecosto del 100% en la compra de 1 millón 322 mil 700 tapabocas por parte de la Armada Nacional. Encontramos que mientras la Policía Nacional había comprado cada tapabocas convencional en 750 pesos la Armada lo pagó al doble de ese precio. Investigamos aquí la responsabilidad que le cabe a la empresa contratista Medivalle y también están vinculados el comandante de la base naval Armada República de Colombia en Bogotá Capitán de Navío Jaime Gómez González. También debemos hablar de que se abrió un proceso de responsabilidad fiscal por 942 millones de pesos a la Alcaldía de Medellín, a su Secretaria de Educación, por presuntos sobrecostos en un contrato que tenía por objeto de suministros de alimentos a población estudiantil durante el periodo de la calamidad pública por el COVID-19. El presunto sobrecosto está representado en que el valor del kit alimenticio fue de 26 mil 423, precio que al sumar los porcentajes del costo de logística y transporte ascendió a la suma de 32 mil 500, que multiplicado por 220 mil 578 kits pactados en el contrato arrojó como valor total el de 7 mil 168 millones de pesos. También abrimos un proceso de responsabilidad fiscal por 1.051 millones de pesos contra el alcalde de Cincelejo Sucre, Andrés Eduardo Gómez Martínez, porque hay evidencia de presuntos sobreprecios en los productos que conforman los 26 mil 666 kits que debían llegarle a la población vulnerable y que presuntamente no llegaron. No fueron entregados alrededor de 66 mil 665 libras de fríjol en perjuicio de 13 mil 333 familias. También ordenamos la apertura del proceso de responsabilidad fiscal contra el alcalde de Malambo Atlántico, Rumenies, Monsalve Álvarez, por un posible detrimento fiscal estimado en 1.107 millones de pesos. Alertamos de presuntas irregularidades en la planeación y ejecución de un contrato de suministros de 80 mil mercados a la población vulnerable y están vinculados también la contratista, la Fundación Lirio de los Valles, la supervisora del contrato Doris Monsalve Parra, la Fundación Amira de la Rosa y el subcontratista encargado del transporte. En cuanto al municipio de Coveñas, hay otro caso similar. Vemos 229 millones contra el alcalde del municipio de Coveñas, Rafael Antonio Ospina Toscano. Allí está vinculado además la Fundación Servicios y Consultorías del Caribe. Igualmente Fabio Enrique Maestre Machado, secretario de Planeación, Obras y Saneamiento Básico en su calidad de interventor y o supervisor. Abrimos proceso de responsabilidad fiscal por 242 millones de pesos contra el alcalde del municipio de Girón, Santander, Carlos Alberto Romano Ochoa, por un detrimento patrimonial ocasionado por el presunto sobrecosto que se dio en un contrato que celebró su administración con el señor Ariel Castro Garcés, propietario del establecimiento de comercio Districostos, para el suministro de 20.000 kits alimentarios por un valor de 1.400 millones de pesos. Vemos también presuntos sobrecostos desde la unidad de regalías de la Contraloría General de la República, donde puso la lupa por presuntos sobrecostos a un contrato de urgencia manifiesta por un valor de 141 millones de pesos, suscrito entre el alcalde de Huesaco, Nariño, y la empresa UAP Ingeniería SAS, domiciliada en Pasto, cuyo objeto es suministrar 2.661 paquetes alimentarios y su razón social es una empresa eléctrica. En la minuta, la libra de fríjol cargamanto tiene un valor de 3.850 y el precio de referencia del DANE es de 3.475, lo que señala una diferencia de 375 pesos por cada libra de fríjol. O el kilo de arroz blanco tiene un precio de 3.950 y el precio de referencia es de 3.880 pesos. A esto debemos sumarle que se pide la suspensión del alcalde del municipio de Cincelejo y Malambo bajo la facultad de verdad sabida buena fe guardada que tenemos la Contraloría General de la República en la Constitución Política. Desde este punto de vista debemos decirle a todos los colombianos que ahora no esperamos que las críticas sean bajo el denominado cojanlo, cojanlo, cojanlo y después suéltenlo, suéltenlo porque estamos atacando las corruptelas que existen en el país y esperamos es que vean nuestros resultados como nuestro compromiso en la lucha contra la corrupción y el trabajo mancomunado de nuestras tres instituciones. Muchas gracias, señor Contralor General. Como ustedes ven, las acciones de las tres entidades en muchos casos coinciden como en un punto de convergencia en donde se han dilapidado los recursos públicos, en donde se han cometido irregularidades no sólo disciplinarias sino además con incidencia penal. Yo quiero una vez más agradecerles a todos los equipos de la Fiscalía, de la Contraloría y de la Procuraduría que hayamos llegado a este punto y les quiero contar un poco, por ejemplo, fíjense ustedes en el caso de estas tres acciones en el municipio de Malambo, de Cincelejo y de Girón, las tres acciones de la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría son completamente complementarias. Imputación y medida de aseguramiento, en el caso de la Fiscalía, auto de responsabilidad fiscal y suspensión por la Contraloría y suspensión provisional de responsabilidad fiscal y un auto de citación a audiencia por parte de la Procuraduría General de la Nación. En los casos siguientes, y aquí voy a ponerle nombre, porque tanto el fiscal como el Contralor se refirieron a estos primeros casos en donde estamos las tres entidades. En el caso de otras entidades, estamos encontrando acciones por lo menos de dos de tres. Como ustedes vieron, en el caso de muchas suspensiones que hicimos en la rueda de prensa del 24 de abril, hoy ya la Fiscalía llegó con una medida de aseguramiento, lo que demuestra y corrobora que la primera acción disciplinaria de la Procuraduría iba precisamente en ese camino. En el caso de Coveñas, por ejemplo, se citó al alcalde de Coveñas a juicio disciplinario, al secretario de Planeación, como ya se ha dicho acá, por presuntas irregularidades y sobrecostos en el contrato de suministros con una fundación para la entrega de ayuda humanitaria. Ahí está poniéndose en entredicho la idoneidad para contratar con una fundación que tiene sede, además, en otro departamento y que tuvo que adquirir con un proveedor mayorista los productos incluidos en los kits alimenticios. En el caso de la gobernación del Bichada, igualmente, se está procediendo con un auto de juzgamiento disciplinario en contra del gobernador. En el caso del Valle del Cauca, estamos, y aquí hay de nuevo una acción conjunta, iniciando una investigación de carácter disciplinario, en donde hay un auto de responsabilidad fiscal de la Contraloría y, por supuesto, la apertura de la investigación en el caso de la Procuraduría. Para el caso de la Unidad de Gestión del Riesgo, la Procuraduría General de la Nación ha abierto también investigación disciplinaria a varios funcionarios de dicha unidad por presuntas irregularidades en el proceso de estructuración, planeación y definición de los criterios técnicos para la adquisición y entrega de kits alimentarios en todas las regiones del país en el marco de los programas que lidera el Gobierno Nacional con ocasión de la emergencia sanitaria. Lo que se busca establecer es cuáles fueron los criterios que fueron tenidos en cuenta por la entidad para la selección de los contratistas, su capacidad técnica financiera y los factores de validación y aprobación de los estudios de mercado. En el caso de Armenia, otro caso de acción conjunta entre las entidades, la Procuraduría abrió la investigación disciplinaria del alcalde de Armenia y a cuatro funcionarios por presuntas irregularidades en la celebración y ejecución de cuatro contratos de suministros. En el caso de Palocabildo, Tolima, otro caso de convergencia en donde claramente hay una acción de la Fiscalía, en el caso de la Procuraduría, está no sólo abriéndose la investigación, sino en suspensión provisional el alcalde de ese municipio. Es muy importante que se abrió la investigación y se ordena, ya lo he dicho, la suspensión del alcalde de ese municipio del Tolima, el señor Nelson Gómez Velázquez. También se investiga las denuncias que presentó la exsecretaria de Salud del municipio, quien aseguró que pese a su negativa de aceptar ser la supervisoria del contrato en el sistema SECOP, un documento de fecha 1 de abril, donde figura además que había el caso del gobernador del Tolima y otros 11 funcionarios, esta es de las acciones anunciadas en el día de hoy, que son en total, entre las conjuntas y las individuales de la Procuraduría, estamos hablando de 30 acciones de carácter disciplinario. En el caso de la gobernación del Tolima, la Procuraduría abrió investigación al gobernador del Tolima, a otros 11 funcionarios del departamento, por presuntas irregularidades en el proceso de selección, perfeccionamiento y supervisión en siete contratos, por más de 14 mil millones de pesos para atender la emergencia. La decisión cobija a los secretarios generales de apoyo a la gestión, de inclusión social, de ambiente y gestión del riesgo, de interior, en sus calidades de miembros del Comité de Administración. Y lo que es novedoso, igual en la misma dirección, de medidas contundentes, obedeciendo a las funciones de las cuales dispone el Procurador General, se ordena la suspensión provisional por tres meses de la Secretaria de Salud del Departamento, ordenadora del gasto y representante legal delegada para la contratación del fondo, ante la posibilidad de la reiteración de las faltas disciplinarias investigadas. Y también se le ha solicitado al señor gobernador del Tolima la suspensión de la ejecución del contrato suscrito con León Gráficas, para adelantar durante la emergencia un plan de medios y comunicaciones que superaría los mil millones de pesos. El caso de la gobernación del César, otro de los casos que fue anunciado en la rueda de prensa del 24 de abril. La Procuraduría abrió investigación y suspendió provisionalmente por tres meses a la Secretaria General de la Gobernación del César y a la jefe de la Oficina de Riesgo y Cambio Climático por irregularidades en la celebración y en la ejecución de cinco contratos por más de dos mil seiscientos millones de pesos con las fundaciones Visión Caribe para el Desarrollo Social de los Colombianos por un Vivir Mejor y a Bieser del César para la entrega de casi 21 mil kits de mercados para la población vulnerable de los municipios de Chimichagua, Becerril, El Paso y Valledupar. Aquí se investiga la existencia de presuntas faltas disciplinarias relacionadas con sobrecostos en la adquisición de los mercados, irregularidades que tienen que ver con la capacidad e idoneidad de los contratistas, determinación del valor de los servicios, en fin, lo que ya habíamos anunciado en la rueda de prensa anterior. En el caso del Amazonas, se abre investigación disciplinaria al Gobernador del Amazonas y a los Secretarios de Gobierno y Asuntos Sociales y a la profesional universitaria y a la Secretaría de Educación por presuntas irregularidades en la celebración y ejecución de los contratos de suministro. En el caso de la Gobernación del Atlántico, la Procuraduría abre hoy una investigación disciplinaria al Secretario General de la Gobernación del Atlántico por presuntas irregularidades en el uso de los recursos destinados a atender las necesidades de la población afectada por la pandemia. Particularmente, se investiga la suscripción y ejecución de dos contratos, uno por 19 mil 300 millones de pesos con la empresa Trading Group International para la entrega de 4 mil 200 mercados y otro por 1.377 con el contratista Trifit S.A. para la prestación del servicio de transporte de una bodega en Barranquilla hacia los municipios, corregimientos y veredas del departamento. En el caso de la Gobernación de San Andrés, se abre investigación al Gobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a su Secretaria de Gobierno por presuntas irregularidades en el contrato para el suministro de 50 mil unidades de tapabocas, guantes y gel antibacterial por un valor de 521 millones de pesos. La denuncia y lo que se está investigando tiene que ver con la suscripción de este contrato con una empresa de propiedad de una exfuncionaria de la Cámara de Comercio que no tenía por objeto social la venta de elementos de bioseguridad y habría renovado la licencia para añadir dentro de su objeto social el comercio al por menor, con lo cual se habrían vulnerado los principios fundamentales que rigen la contratación pública. Me refería a la investigación disciplinaria que se abre a la Gobernadora del Valle del Cauca y a la Secretaría de Salud del Departamento por presuntos sobrecostos en un contrato por la compra de 400 mil tapabocas N95, 50 mil caretas de protección, 300 mil tapabocas tres capas, 54 mil polainas desechables, 50 mil batas antifluido y 100 camas hospitalarias con la empresa Medical Pharmacy por un valor superior a los 15 mil millones de pesos para atender la emergencia. La investigación se realiza por presuntos sobrecostos y regularidades en la celebración y ejecución del contrato que fue además adjudicado de manera directa tras la declaratoria de la urgencia manifiesta. En un segundo proceso se investiga al Secretario de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca de la Gobernación del Valle por irregularidades en el contrato de compra-venta suscrito con la Federación Nacional de Comerciantes de la seccional del Valle. Ahí se investigan la existencia de supuestas faltas disciplinarias relacionadas con la ejecución de ese negocio jurídico y la metodología empleada por la Secretaría para proveer ayudas alimentarias. En el caso de Quibdó, fuera de todas las acciones que se adelantaron y que llevaron a la suspensión del Gobernador del Chocó para el caso del municipio, se adelantan dos investigaciones por irregularidades en la firma de un contrato en la elaboración de una campaña de publicidad para la promoción e intervención y prevención del contagio del COVID-19. En un segundo proceso, se busca determinar presuntos sobrecostos en la compra de más de 4 mil kits de alimentos. En el caso de la Alcaldía de Medellín, la Procuraduría abre investigación a la Secretaria de Educación de Medellín, Marta Alexandra Gudelo Ruiz, por presuntos sobrecostos en la contratación del servicio de alimentación escolar durante esta emergencia. Se busca establecer, si se pagó por cada ración entregada a los estudiantes, 32 mil 500 pesos, cuando en el mercado ésta tendría un valor estimado entre 10 a 15 mil pesos. El monto del contrato supera los 7 mil millones de pesos. La Procuraduría abre otra investigación al suspendido alcalde de Calarca, Quindío, por presuntas irregularidades al contratar directamente el servicio de vigilancia durante la emergencia por COVID-19. En la misma forma se abre investigación contra el alcalde de Girardot, Antioquia, y el secretario de Salud, también por irregularidades en la contratación y en la entrega de alimentos, como al alcalde de Santana, Magdalena. Y finalmente, a la Dirección Nacional de Bomberos, la Procuraduría le abre una investigación al director nacional de bomberos, por presuntas irregularidades al contratar el 24 de marzo la adquisición de 30 camiones cisterna por más de 13 mil millones de pesos. Para el caso de una acción preventiva que se venía ejerciendo y que implicó que se le solicitaran explotaciones al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la Procuraduría encontró elementos para pasarla a la acción de carácter disciplinaria en un contrato también de comunicaciones que celebró el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Con esto, y frente a las decisiones de la última semana, de las últimas semanas que implicaron investigaciones en el caso del gobernador del Putumayo, la suspensión del alcalde de Tierra Alta, de Cereté, de Sucre, muchas coincidencias además, porque el tema de la mesa teinga es precisamente ese con la Fiscalía General y la Contraloría. Llevamos entonces alrededor de nueve suspensiones entre alcaldes y un gobernador, el mismo número de suspensión de contratos y por supuesto la necesidad de seguir insistiendo de aquí en adelante que hay que rechazar, porque ha sido el patrón que nos hemos encontrado básicamente de celebrar contratos por influencias de carácter político, por pagar deudas políticas, por pagar deudas de las campañas, porque la actividad comercial de las empresas contratadas no guardan relación con el servicio que están prestando, por los sobrecostos, que ha sido la regla general de toda la contratación, por la violación de los principios de publicidad, una cantidad de contratos que no aparecen en el SECOP, y finalmente una serie de contrataciones sin ningún tipo de relación de causalidad con el COVID, pero apareciendo justificado por esto. Insisto en que estamos hablando y les voy a pasar muy rápidamente los mapas para no extenderme, se los vamos a entregar a ustedes en la rueda de prensa de cuántas acciones disciplinarias, estamos hablando de más de 2.562 acciones disciplinarias, ahí vamos a la primera, las transparencias, no voy a insistir en esto, son más de 1.563 procesos preventivos, más de 999 procesos de carácter disciplinario, de los cuales se concretan 512 con actuaciones concretas y otros están en estudios preliminares. De la misma forma, y pasamos a la siguiente, vemos que estamos adelantando acciones disciplinares en 26 gobernaciones, allí son 68 procesos disciplinarios, 53 están en indagación preliminar, 12 en investigación y 3 que están ya en juicio disciplinaria, que son los que, a los cuales me he referido en el día de hoy, más las novedades que estamos incorporando. En el caso de los municipios, de las alcaldías, son 272 alcaldías investigadas, con 364 procesos disciplinarios, de los cuales 336 corresponden a indagaciones, 20 investigaciones y 8 en juicio disciplinario. Igualmente, nos encontramos con instituciones del orden nacional, en el caso particular de entidades del orden nacional que puedan haber incurrido en ese tema disciplinario. Esta es una gráfica que no voy a leer, en donde estamos región por región especificando cuántos municipios están siendo indagados o investigados desde el punto de vista disciplinario y cuántos procesos se adelantan. Aquí está la región andina, más adelante está la región caribe, en donde ven qué departamento, la región pacífica, carácter territorial, en donde estamos con 80 procesos disciplinarios, igualmente 29 hospitales que están siendo objeto de la investigación disciplinaria. Esta es la lista de los 29 hospitales que están siendo investigados, 18 entidades del orden nacional, 16 del orden territorial, consejos municipales, establecimientos penitenciarios y carcelarios, personerías y una comisaría que es la Comisaría de Puente Nacional donde se han tomado también ya determinaciones en el campo disciplinario. Con eso termino para no extenderme. Muchas gracias a ustedes, al señor fiscal, al señor contralor y entiendo que de aquí en adelante vamos a responder preguntas de los periodistas. Así es, señor procurador. Muchísimas gracias. Esta pregunta es para el fiscal general de la Nación, es de un medio regional. Preguntan, ¿vienen investigaciones contra otros gobernadores, señor fiscal? Sí, en este momento nosotros tenemos, en este momento tenemos 14 indagaciones abiertas, perdón, más, tenemos 14 gobernadores en este momento investigados a través de indagaciones y la próxima rueda de prensa quedará en 15 días, hablaremos ya de imputaciones y medidas de aseguramiento contra algunos de ellos. Pregunta para el señor contralor general de la República. Pregunta Omar Jaimes del noticiero CMI. ¿Hay alguna actuación sobre la Dirección Nacional de Gestión del Riesgo que es la encargada de entregar ayudas humanitarias alimentarias? Sí, Omar. Nosotros abrimos precisamente una indagación preliminar por intermedio de la unidad anticorrupción en donde se está evaluando los presuntos sobrecostos, sobre la compra de dichos kits de alimentación. Pregunta de nuevo para el señor contralor general de la República. En este caso es de Miguel Ángel Cruz de Teleantioquia en Bogotá. ¿Qué acciones se adelantan en Antioquia? ¿Qué se ha encontrado? ¿Casos puntuales en contratos en municipios? Por favor, señor contralor. Bueno, hoy hemos hablado sobre el caso de Medellín y un contrato de alimentación. hemos también visto en Itagüí, hemos podido ver en Bello varios contratos que se tienen de alimentación como tal y algunos de suministros hacia equipos biomédicos. Esas son las actuaciones que tenemos hasta el momento. Pregunta para el señor procurador general de la Nación. Pregunta Felipe Quintero de Noticias RCN. En muchos de los casos, muchos funcionarios están modificando contratos para evitar acciones de los entes de control. ¿Esto podría evitar las sanciones y facilitar la impunidad? Sí, yo creo que es clarísimo que una vez cometida la falta, por lo menos desde el punto de vista disciplinario, es una falta que desde el punto de vista del proceso, pues no tiene reversa. Cometida la irregularidad, la ilegalidad, por supuesto, independientemente de que se trate de echar para atrás, como ha sucedido en muchos casos, lo que nos ha dado además la razón a las tres entidades de control, en muchos de los casos, creyendo que simplemente por retrotraer los efectos o parar la contratación… Colombia, ¿en qué va el caso abierto al ministro de Agricultura, Rodolfo Osea? Ese caso está en la unidad de fiscales… Cartagena. ¿Cuál es el trabajo que está realizando la Contraloría a través de su dirección de análisis, información y reacción inmediata diaria? Y en el caso de Cartagena, ¿hay alguna actuación? Bueno, pues, la dirección de información, análisis y reacción inmediata de la Contraloría General de la República es la encargada de conectar en línea y en tiempo real las bases de datos de contratación, las bases de datos de cada una de las personas que van a ser objeto a la recepción de subsidios en todo el país y desde ese punto de vista se cruzan, gracias a la inteligencia artificial y la analítica avanzada, todos los nombres, montos de contratos y podemos ver cosas que antes eran imposibles de encontrar. Yo he dado este ejemplo en varias oportunidades, como es empresas de gallinas ponedoras de huevos, haciendo vías y andenes. Lo mismo farmacias haciendo viviendas, o podemos encontrar también dentro de ellos en 19 departamentos del país, empresas de carrocerías que ejecutan recursos de la salud. Y en el caso de Cartagena, tenemos tres actuaciones. Gracias a las nuevas herramientas de la Contraloría General de la República, hoy podemos entrar prevalentemente a cada una de las ciudades del país y departamentos para verificar sus recursos propios sin dilaciones. Por eso, tenemos a la vista alrededor de tres contratos, uno de ellos, el número 7, del 8 de abril del 2020, subscrito con ventas, distribución y marketing limitada por un valor de 1.215 millones de pesos para el suministro de insumos sanitarios y de protección, mascarillas, jabón líquido, gel antiséptico y termómetros infrarrojos. Y como medida de prevención, se adquirirían estos equipos. Nos generan algunas suspicacias el encontrar que los precios de los termómetros ascienden a 520 mil pesos cada uno, cuando la misma referencia en el mercado se encuentra a 295 mil pesos. Pregunta para el señor Procurador General de la Nación. Buenas tardes. Pregunta Armando González, editor político del Nuevo Siglo. A raíz de las múltiples anomalías detectadas en esta emergencia, ¿propondrán la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría alguna reforma al Estatuto de Contratación Pública? Sí, aquí lo que ha pasado, como ustedes lo saben, es que muchos han pensado que tienen pasaporte para actuar de manera discrecional, violentando todos los principios generales de la contratación. Los principios generales de la contratación están allí. Habría que mirar qué tipo de conductas que pueden ser reiterativas con posterioridad a la crisis, partiendo de la base de que no sabemos cuánto se va a demorar esta crisis y el tema de las emergencias de alguna manera supone una excepcionalidad para determinar si se requieren normas adicionales. Yo diría que en principio no. Aquí tenemos ese prurito de que es modificando las normas como se modifican los comportamientos. Lo que necesitamos es integridad y probidad de parte de los funcionarios públicos y yo lo he repetido muchas veces, mucho sentido común. En la opacidad, en la oscuridad, en la falta de transparencia solo trabaja el crimen. Luego hay que decir a los ordenadores del gasto que más bien pongan a la luz del día toda la contratación y evalúen de acuerdo con su sentido común y las normas si determinada contratación tiene una conexidad con los hechos y con circunstancias que permiten combatir esta crisis, que es una crisis sanitaria, es una crisis económica, va a ser seguramente una crisis social y por eso la contratación tiene que estar en función no sólo de la idoneidad del contratista, como lo decía el señor Contralor, sino además de la posibilidad de mitigar los efectos de la crisis para ese tipo de contratación. Luego eso es un llamado clarísimamente a alcaldes, gobernadores, nosotros hemos expedido además una directiva preventiva donde se hace una tipología de cuáles son las circunstancias bajo las cuales se violan los principios de la contratación, pero yo no pensaría que el asunto fuera de reforma legal sino de un comportamiento probo ético y transparente de alcaldes, gobernadores y ordenadores del gasto. Última pregunta para el señor fiscal. ¿Usted habló de medidas contra 10 alcaldes? ¿Por fin veremos castigos de los corruptos? Un medio regional le pregunta, señor fiscal. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Usted habló de medidas contra 10 alcaldes? ¿Por fin veremos castigos a los corruptos? Pues es que es una medida concreta, eso ya es una medida concreta. Estamos imputando a 10 alcaldes con solicitud de medidas de aseguramiento para esos 10 alcaldes. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Y quiero decirle al país con tranquilidad, yo aquí no vengo simplemente a echar discurso, lo mío son acciones y la fiscalía ha actuado. El tema, dentro de dos, tres semanas ya empezaremos a trabajar en las nuevas acciones y vendrá la formulación de los escritos de acusación ante jueces para irnos hacia los jueces y buscar las condenas de estas personas. Es decir, aquí por primera vez estamos viendo en tiempo real, en dos meses, que hemos venido actuando, cómo finalmente los términos de los códigos para mí no son un obstáculo ni una excusa para no actuar rápido. Yo ya no utilizo los años que aparecen en esos códigos para las medidas, sino para efecto de poder establecer que las sanciones sean rápidas y contundentes. Esta es una primera tanda de sanciones. Vendrán más y, por supuesto, vendrán contra alcaldes y vendrán contra gobernadores. Para el señor Procurador General de la Nación, es Neider Negrete de Confidencial Colombia. ¿Por qué en el caso del Valle se vincula a la gobernadora Roldán y en qué casos de Atlántico y Medellín no se ha vinculado gobernadora, Elsa Noguera o el alcalde Daniel Quintero? Sí, todo esto obedece, como lo hemos dicho, a una valoración de las circunstancias de hecho. En muchos casos son denuncias presentadas por los ciudadanos. Yo he repetido que la fuente principal de todas nuestras acciones debe seguir siendo la denuncia ciudadana, independientemente de toda la pericia que hay que poner en las investigaciones, pero los hechos son todos diferentes. Generalizar es muy fácil, pero llegar sobre las pruebas en un momento dado para tomar decisiones pues toma un poco de tiempo y eso es lo que nos ha venido sucediendo en estos casos. Hoy se está anunciando precisamente una investigación también en el caso del Departamento del Atlántico. Fue relatada hace unos minutos y en la medida en que las evidencias nos vayan demostrando qué camino tomar desde el punto de vista disciplinario, no lo dude que vamos a seguir tomando esas determinaciones. Procurador, pregunta Andrés, periodista de Caracol Radio Ibagué. ¿Nos puede ampliar la información sobre el Tolima, por qué las decisiones de suspender a la Secretaría de Salud y qué implica la suspensión del contrato con León? ¿Gráficas? Sí, en primer lugar, contestando a la segunda pregunta, hemos dicho y a eso ya me había referido que la Procuraduría tiene en virtud de la ley la potestad de solicitar la suspensión de los contratos, contratos innecesarios, suntuarios, que no guardan ninguna relación de causalidad con las causas de esta crisis o con los efectos de la misma, pues son contratos que tienen que quedar por supuesto separados de la posibilidad de realizarlos. Esa celebración de esos contratos es una celebración que tiene unos elementos que pueden llevar a una responsabilidad disciplinaria. En el caso del gobernador del Tolima y de secretaria de despacho, estamos abriendo por presuntas irregularidades en el proceso de selección, perfeccionamiento y supervisión en siete contratos por 14 mil millones de pesos para atender la emergencia derivada del COVID. En ese mismo caso hemos pedido la suspensión provisional de la secretaria de Salud del departamento ante la posibilidad de reiteración de faltas disciplinarias. Ustedes saben que ese es el criterio para la suspensión provisional de funcionarios y que tienen que ver en esos contratos con sobrecostos, desatenciones a los principios de contratación pública y de función administrativa. De tal manera que tanto la investigación contra el gobernador como de los funcionarios departamentales pues tienen que ver además con actividades del Comité de Administración del Fondo de Mitigación de Emergencia del Departamento del Tolima ante irregularidades en el control y vigilancia del objetivo del fondo. Estamos hablando pues de una serie de contratación repito que supuestamente debe tener una relación de causalidad o de conexidad con la crisis y que en muchos casos o no la ha tenido o se han violado como aquí se ha dicho los principios generales de la contratación pública. Una pregunta para el cierre la envía César Melo de CMI para los tres. ¿Se tiene un estimado del valor de las irregularidades a nivel nacional? Lo dijimos al inicio de la intervención. Hemos estimado sobrecostos por alrededor de 420 mil millones de pesos y vuelvo y les repito la cifra. Al día de hoy se han contratado alrededor de 3.1 billones de pesos 2.1 billones de pesos que se han distribuido para el tema de insumos médicos elementos de bioseguridad y alimentos como tal y otro billón de pesos para la contratación de personal por prestación de servicios. Sí, como lo dice el Contralor y pues él tiene además la posibilidad la capacidad analítica de hacer esa cuantificación aquí la reflexión que uno se hace es cuántas unidades de cuidado intensivo cuántas camas y cuántos respiradores se podían comprar con esos recursos que han sido recursos prácticamente dilapidados según dicen las investigaciones hasta ese momento y yo ahí quiero reiterar el otorgamiento de todas las garantías procesales a los funcionarios departamentales municipales y ordenadores del gasto como lo decía el fiscal general de la nación aquí no se trata de acelerar procesos porque sí demostrar resultados porque sí aquí cada decisión es una decisión razonada ajustada a derecho y entregando todas las garantías procesales que se merecen quienes están siendo investigados porque podemos estar en emergencia pero yo lo he repetido muchas veces aquí no está ni en emergencia el estado de derecho ni está en cuarentena las garantías procesales la única supervivencia que se garantiza en este momento es la supervivencia de los procedimientos democráticos y del estado de derecho democrático y nosotros estamos apegados completamente a la ley para cumplir con nuestros deberes en esta emergencia tratando de hacer respetar los recursos públicos agradecemos a quienes siguieron esta transmisión y a los periodistas que participaron en la rueda de prensa en breves minutos estaremos publicando el comunicado de prensa conjunto las presentaciones y las decisiones tomadas por cada entidad a todos ustedes feliz día gracias